A todos ustedes un cordial saludo de mi parte y es grato volverles a ver en esta pequeña reunión que tenemos de curso. Quisiera yo dar esta pequeña apertura con ustedes. En el aspecto número uno que quisiera tocar yo es el tema de los medios virtuales que estamos trabajando ahora y que nos estamos guiando por la plataforma Zoom. Este va a ser, ha sido pues nuestro canal y medio de comunicación e información con los estudiantes durante esta etapa de hacinamiento que estamos viviendo a nivel de país. Lo que me compete a mí señalarles a ustedes es lo siguiente, que la modalidad virtual existen unas pequeñas normas tan simples y tan amigables como se ha acordado para trabajar. Entre ellas estará el que los estudiantes en su participación en la clase pues enciendan las cámaras para poder visualizar de alguna manera con las personas que estamos trabajando recomendaciones. Que por favor estén puntuales en estas actividades en Zoom, que es una clase guiada y que ustedes mismos son testigos ahora de que se puede compartir mucha información y mucho material con ellos. Se puede interactuar incluso, rompe cualquier paradigma o esquema al que solo sea una simple llamada. Con relación al uniforme se les ha pedido de que al menos vengan acorde a la situación y también un poco sintiendo esa presencia de la institución. Por eso se está pidiendo algunas normas disciplinarias y algunas formalidades, nada más. Un aspecto novedoso acá, se ha dado acogida a trabajar con la plataforma Edmodo. Yo en mi caso lo venía haciendo anteriormente con la plataforma Google Classroom. Y de hecho yo lo voy a seguir llevando ahí también porque me permite tener cierta dinámica que no logra Edmodo. Eso básicamente lo que yo quisiera recatar de este documento. Y que si por favor, de pronto, si algún chico no puede asistir a la clase, pues que inmediatamente se comuniquen con la inspectora, que ella estará muy encantada en poderles atender y poder justificar esta inasistencia de darse el caso. ¿Sí? Bien. Siento que es lo más sustancial de todas estas reglas y de esta modalidad que estamos llevando. No sé si de pronto alguien quiere pronunciarse algo ya al respecto de esto. No sé cómo nos comunicamos con inspección, no me fijé bien. Ya, encantadísimos. Yo con todo gusto, después de concluir esta pequeña reunión, yo les comparto el número de inspección para que lo tengan muy presente ustedes y a la mano sobre todo. Sí, lo que pasa que si estamos con problemas también con el internet, que el rato menos pensado se va y uno comienza la desesperación con los guaguas, con los hijos. Entonces, mami, no me puedo entrar, papi, no me puedo entrar. Entonces, como que uno se pone para comunicar más bien a tiempo, pero tener ya ese número de teléfono. Yo, de algún modo, estoy trabajando con dos plataformas. Esta que se llama Google Classroom, que me permite a mí tener cierta dinámica con los estudiantes. Yo les voy a comentar un poquito el detalle. Les he estado, hemos tenido ya con ellos clases, se ha estado grabando esa sesión de aprendizaje y a su vez, yo lo he considerado, yo, desde mi aspecto personal y formal, que la clase que yo he hecho, tanto en sociales, proyectos o ciencias, se las he estado subiendo a un canal de YouTube, para que ellos también tengan a su vez el material necesario, porque justamente yo me acojo muchísimo, me puse en los zapatos en decir, de pronto no hay conexión, falla algo. No todos estamos con las mismas circunstancias. No todos de pronto tenemos los mismos medios. Entonces, yo grababa las sesiones y justamente las he estado subiendo a un canal de YouTube que me he creado. El sano propósito, vuelvo y recalco, es y ha sido retroalimentar a los estudiantes con el material. De pronto alguien no pudo acceder ese día en esa sesión, pero entonces ellos sí pueden ir a YouTube y nutrirse de lo que se habló en esa sesión. Me pareció a mí algo muy pertinente y además, para no desviar a los chicos, lo que he hecho es ir nutriendo en estas clases, por ejemplo, ya, tomemos este de Estudios Sociales de Noveno. Por ejemplo, en mi banco de trabajo, aquí ustedes pueden ver que dice Zoom, noveno, 27 de abril del 2020. Entonces, justamente es uno de los materiales grabados que tenemos en la clase. Yo pienso que esto, voy a tratar de hacer lo que sea más extensivo también para los diferentes docentes, porque ahí aprovechamos algún detalle que siempre se nos escapa. No hace mucho se adoptó la medida de trabajar en Edmodo. Siento yo que Edmodo tiene sus ventajas, pero también a veces algún filtro de debilidad. Entonces, trabajo conjuntamente, pero todas las actividades que yo bien las trazo, por ejemplo, ya, vamos a ver, ya, acá, igual puedo yo subirles a ellos material, audiovisual, puedo subirles los Zoom, por ejemplo, este es de décimo, Zoom, décimo, 7 de mayo del 2020, y aquí justo está el enlace. Entonces, pienso que también puedo yo nutrirles a ellos en esta primera base. Yo sí quisiera decirles a ustedes que la plataforma Edmodo les permite a todos y cada uno, de pronto no lo sabían, ustedes pueden también acceder a la plataforma con un correo personal de ustedes para que puedan ir monitoreando las actividades que han entregado los estudiantes. Que eso sería muy ideal para que de pronto se evite cualquier sorpresa de decir, pero si mi hijo me dijo que se entregaba y todo quedó allí, de pronto el docente, no sé, hace una cosa, algo así, yo me voy a noveno de estudios sociales y le puedo decir, o sea, hipotéticamente, repito, hipotéticamente, voy a decir, Katie, no me ha entregado a mí nunca trabajos. Usted va a decir, bueno, profe, compártame la plataforma y trabajos de ellos. Yo, por ejemplo, estoy aquí justamente en las actividades de noveno, estudios sociales, y no solo es que sea, que esté en juego mi palabra, sino que digo, mire, de pronto, de todas las actividades que yo tengo, si me voy a los calificados, acá ustedes un poco pueden ver, digo, Chútica, no, ah no, yo me equivoqué, discúlpeme, si he tenido de Katie Peñalosa, me ha enviado el 6 de mayo. Entonces, cualquier, cualquier, digamos, mal entendido en esa situación, todos ustedes pueden ir monitoreando a los estudiantes. Yo les ruego que de pronto pongan en, en edmodo.com, ingresan y ahí les dice, registrarse como docente, como estudiante, o como familiar. Entonces, ustedes pueden hacerlo como familiar, e inmediatamente ustedes van a tener, este campo de visión, en ver, qué actividades del estudiante entregó, y cuáles no. Licenciado, buenas tardes. Muy buenas tardes. Disculpe, para entrar al, al emodo, hay que, ingresar a un link, o, solo el enlace que está compartiendo usted. No. No sé si lo podría compartir. Claro, no, miren, justamente, aquí tengo yo en pantalla, el buscador de Google, y escribo, el modo, sí, y voy, inmediatamente ingreso. Y acá donde dice entrar, doy un clic, y aquí me va a decir, entrar con el correo, si tienen correo, pues, de Gmail, ingresan, y si no, pues, se crean un nuevo usuario. En este caso, si yo pongo con, con mi correo, o sea, ya va a estar activo. Yo voy a escoger este, este es un correo alterno. Ya. Sí, entonces, ahí me va a pedir si, quiero todos los complementos de Edmodo en mi correo, y digo que sí. Miren, y justo me sale esto. Terminar de crear su cuenta, para eso necesitan, soy profesor, ¿soy estudiante, o soy familiar? Yo digo, soy familiar. ¿Cómo han estado viendo el trabajo, en las diferentes asignaturas, incluidas las mías? Hablemos matemática, inglés, que recién, estamos otra vez retomando los contenidos, y todo lo demás. ¿Cómo estamos? Licenciado, por mi parte, en realidad, yo sí, les felicito, porque, debido a las circunstancias que estamos atravesando, es un esfuerzo que se está haciendo conjunto, la institución, como nosotros, como representantes de nuestros hijos. yo sí, estoy de acuerdo de la modalidad que están trabajando, claro que tienen tareas que hacer, porque es su responsabilidad como estudiantes, y están para eso. Yo, realmente, sí, les felicito, y estoy muy de acuerdo con lo que están ustedes implantando en estos momentos, licenciado. Muchas gracias, bienvenido el comentario. Licenciado, de igual manera, felicitándoles por su trabajo, por el desempeño que han venido haciendo, y la ayuda de los chicos. Mi comentario, más que nada, es una sugerencia, podría ser, es que, en mi representado, me ha comentado que, en algunas materias, hay profes que, no han, solo me parece que tienen un correo, y creo que, ustedes son los intermediarios de esos profesores, pero, hoy mi representado me dijo que, en una materia, se envían, los enlaces, de las clases de Zoom, al Messenger, donde los padres, algunos padres de familia, no están en, obviamente, no estarían en, 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 en contacto con esas clases, solo los estudiantes, así que, si, nos podrían ayudar también, con esas materias, para nosotros, saber, llevar el, el control de, de las asistencias de las clases, porque, por ejemplo, en algunas materias, me parece que, solo entran los estudiantes, y en otras, en que están en el grupo, de los, los padres de familia, me parece que, en esas, ya, están todo bien, y sabemos, cuáles son las, las, obviamente, las materias, en las que están entrando, no sé, esa sería mi, mi sugerencia, si, nos podría ayudar. de antemano, muchísimas gracias, y bienvenida sea, lo que más bien, de pronto, a todos nos surge, la curiosidad, a mí también, de pronto, quizás, son hasta en mis materias, es saber, qué materia será, no, ya, me parece que, el, la, la, la materia de música, y, y me parece que es, de computación, que están, están en el messenger, ahí envían los enlaces, obviamente, todos los profes, cumplen su, su habilidad, con sus responsabilidades, pero sería, un poquito más, de control, de, de los, de nosotros, los representantes, para saber, más o menos, ayudarles, ellos también, en el control de las tareas, y, y poder, que, poder, estar pendientes, en qué materia, de, va a ser,